Subame a la puerta, que me voy en la avioneta. Vete, súbete, súbete. Ábreme la puerta, súbale. Ábreme la puerta. Ábreme, mijo. Regoño, Lucio. ¡Es John! ¡Es John! ¡Es John! ¡Viene por la competencia! ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Aguas con la consentida! ¡No le vayas a nadar! ¡No, no, no! ¡Frénate! ¡Párate! ¡Frénate, hijo de la fregada! ¡Frénate! ¡A donde te vayas te voy a encontrar! ¡Donde le pase algo te voy a descuantizar, hijo de la fregada! No. ¡Registen el lugar! ¡Agarren lo que encuentren! ¡Señor! Ah, ahí está estabilizada. Pensé que no la íbamos a librar. ¿Qué pasa? Pues en otra avioneta no, pero por eso, esta es la consentida. González, ¿qué pasó con Sastó que no lo vi? Pues se quedó a hacerle frente a Lucy y sus sombras. Pero pues yo creo que no le quedaba mucha munición.